Bueno, como entró una llamada, como a veces así me gustó, va así mismo. Así mismo, o sea. Como entró una llamada de la mamá de mi hijo mayor, entonces, ahora seguí por la cosa. Tú me decías. Ajá, hablándote acerca de la intensidad, porque cuando yo me refiero a eso, de que con una persona tan sano que no me busque, sino es que, ustedes saben que todo es un proceso, una intensidad de una vez, de que, ¡Ah, no vimos! No. No. Es como que... Ya después de estar en la relación formada, hay que te atenten. Ajá, pero todo tiene que ser... Sí, pero yo te voy a ser sincero, yo soy, yo creo que yo soy un poco intenso, intenso en la atención, yo siempre estoy pendiente a la otra persona, muy pendiente. Sí, yo sé, porque yo le he visto. Sí, yo estoy muy pendiente a la otra persona, pero, por ejemplo, yo no soy muy de tal y que metido, de que arriba del otro. En el aspecto de estar metido de que tú tenés tu trabajo y yo llegué a tu trabajo, o cosas así no, pero, por ejemplo, si yo ando contigo, yo soy el que abraza, el que agarra mano, el que estoy dando veces. Yo soy, yo soy una melaza, amor. Pero también, aparte de eso, eso tiene un pro y tiene un contra. Lo bueno es que la persona que está contigo se siente bien, se siente cuidada, se siente... Si le gusta eso. Espérate. Se siente que puede, que tú lo quieres, siente tu aprecio hacia esa persona. Pero también el contra es que esa persona también se pueda como... Como conchale, no me deja como extrañarlo, no me deja como... Como no me deja, tú me entiendes, y lo que puede... No, pero yo permito que me extrañe, en ese aspecto yo tengo un problema. O sea, yo permito, yo, porque, por ejemplo, yo no estoy encima de... Mira lo que pasa conmigo. Yo soy Géminis, ¿verdad? Yo soy de las personas que a mí me gusta como que... No me mires así, Ashley, que me siento... Me siento un poco... No, no es eso. Es que, oye, yo no he tenido suerte. Todas mis exparejas, todas han sido Géminis. Oye, lo que pasa, nosotros somos de los, de los signos, como que nos gusta, como que la persona que esté con nosotros, como que se haga extrañar. No es que se haga el de rogar, sino como que... Como que... Este... Pero no es que... Este, pero como que no te importe. No es que no, no importe, porque sí no importa. Lo que pasa es que nosotros somos de la persona que somos tan alma libre, como que no nos gusta, como que solamente... Es una situación que... Es medio complicado. Es complicado. Yo te voy a ser sincero, o sea, porque yo he tenido... Todas mis relaciones han sido Géminis, y todas mis relaciones, o sea, cada una ha sido diferente. Porque yo, por ejemplo... Pero casi siempre sí me ha tocado personas de una u otra forma controladoras. Sí. Sí, me ha tocado... O sea, me ha tocado... Todos los Géminis que han pasado por vivir han sido controlador en... De una u otra forma. Hay muchos que son controladores activos. ¿Cuál es tu signo? Yo soy Pisces. ¿Tú sabes qué pasa con tu signo? No, Pisces. 21 de febrero. Yo soy ascendente en Capricornio. Yo tengo que buscar a la ascendente. ¿Tú sabes qué pasa con tu signo? Bueno, la diferencia del signo tuyo y el mío es que... Digamos, se me va a ir. Se me va a ir la idea. Se me fue la idea. Es que el pececito es muy sentimental. Ahora, mi ascendente... Ah, lo que pasa es que tu signo es mucho como de amor. Mucho, mucho... Ajá. Y el padre. Entonces, el signo de nosotros es que nosotros tememos como enamorarnos. Entonces, tu signo es muy fácil de que el signo de nosotros se enamore. Entonces, lo que hace es, cuando nosotros nos sentimos en esa situación, lo que hacemos es que nos alejamos. Y utilizamos muchísimo lo que es la friandad. ¿Tú sabes cómo para buscarle el libertad? Ay, no, pero eso no me funciona. A mí, mira, tú me quieres desbaratar la vida. A mí, tú me puedes mencionar a mí, como dicen por ahí, tú me puedes comentar a May. Tírame un plato, aterame lo que tú quieras. Pero si me eres indiferente, tú comienzas a desconstruir completamente el templo que yo tenía. O sea, si yo tengo un templo, hasta con los amigos yo soy así. O sea, incluso con mis amigos, yo no soy avasallante. O sea, por ejemplo, Ivonne es mi mejor amiga y el pueblo lo sabe. Pero yo con Ivonne, yo le escribo, ella me dice, pero no, paja, lo pongo para acá, para la casa. Y yo cojo para allá. Pero yo no estoy de que metí a 24 gente de Ivonne, de que tú llegaste a donde Ivonne ahora y vengo a tu amor a Teban. No. O sea, yo siempre me hago presente, porque eso sí yo tengo. O sea, no soy, que eso no es de mis signos, eso es de mi ascendente. Yo no soy muy apegado al compincheo. Yo si salgo un coro, vámonos con una bella, vámonos. Yo soy el que más me gozo en el momento. Sí. Pero después de ahí, yo no soy el que te va a escribir y decir, pero ¿cuándo es el coro de nuevo? No, no, no. No, no. Es si tú me llamaste para el coro. Ok. O sea, o si hicimos un grupo y en el grupo hay que mantener un coro siempre vigente. Pero en ese aspecto, yo tengo como que cierta independencia en ese aspecto. Pero en otro aspecto, yo soy muy dependiente. Si yo tengo una relación contigo y todos los días yo voy y te doy un abrazo y tú me correspondes. Y a los diez días, yo te voy y te doy un abrazo y tú te quedas con un maldito, un mojón de eso de lo que dividen los terrenos, ya esto se va a comenzar a sentirme mal. Es que también nosotros somos cambiantes, somos sin los cambiantes. Yo no puedo con esa gente que viví esa de la forma. Yo soy, no, yo soy, yo soy mudo, como decía Selena, yo soy Elena de Ashley para cada día. Por eso mis relaciones no se tornan muy aburridas. Porque nosotros todos los días tenemos algo diferente. Soy. No, en ese aspecto, en ese aspecto, yo puedo decir que en ese aspecto yo no tengo problemas. O sea, yo soy un pan. ¿Cómo te explico? Mira, yo ni reviso celular, ni ando detrás de esa mierda. A mí, por ejemplo, a mí, a mí, me ha llegado a pasar de personas que han estado interesadas, por ejemplo, con mi expareja, que estaban interesadas en mi expareja. Y lo hacían porque eso es muy, muy típico entre los pájaros. O sea, que vienen y te dicen, hay una foto. Estoy llenando. Y se hacen como, como toda la vaina, como para hacerse notar. Y yo soy el tipo que más, yo soy el más chulo. Yo, sí, que hay que ver. ¿No te ha pasado como que nosotros tenemos como algo que, que como que no se esfuerza? Como que nosotros llegamos a los lugares. Y si nosotros no lo cuesta, tenemos la atención de todo el mundo. Sí, por ejemplo, es lamentablemente el caso. Eso es, en mi caso, es una virtud y también, y también podríamos decirlo así como que, como que también es una desgracia. Porque literalmente, yo ando con un spot así. O sea, literal. O sea, yo llevo a los sitios y, 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 y me doy a anotar. Sí. Aunque yo no quiera. Ajá, es lo que pasa. Aunque yo no quiera. Aunque yo no quiera. A ver si yo puedo ir lo más, lo más sencillito posible y me vuelvo. Ajá. Ahora, si te digo, por ejemplo, algo que tengo, a mí me gusta sentirme sexy. Yo también. A mí eso me gusta. No, a mí me gusta sentirme coqueta. Sí, 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 sí. Para eso es mi sesitura. A mí me gusta sentirme sexy. O sea, yo me pongo ropa y yo me toco así. Mira, a mí me gusta mucho ponerme ropa así ancha, arriba. Pero, pero yo siento que esa ropa, porque también tú, tú sabes lo que tú, lo que te hace sentir como cómodo o sexy. Pero yo siento que ese tipo de ropa me hace, me hace sentir como, como seductor. Esa es la palabra. A mí me gusta sentirme seductor, como, como, como que te miré y te sedude con la mirada de esa vaina. Me gusta sentirme así, pero no quiere decir que yo ando seduciendo a todo el mundo. Entiendo, que eso es lo que pasa también, que, bueno, en la parte mía con mis relaciones anteriores, el problema es que yo, por ser como soy, siempre consigo muchos amigos, pero yo no, no solamente, no me gusta mucho tener amistades con mujeres, ni que mucho. Yo luego tengo más varona que empecemos. Porque, porque, porque no soy mucho como que Ashley un coro de amigas, no. Yo soy Ashley un coro de amigos, me encanta. Es que, tú sabes qué pasa. Es igual, yo tengo, parece mentira, o sea, yo tengo muy buenos amigos, muy buenos amigos, muy buenos amigos, pero casi siempre yo salgo más en coro de tero que en coro de gay. O sea, una cosa impresionante. O sea, a veces hay gente que incluso ha confundido a, a, a mis sobrinos, pero obviamente la gente como ve el parecido que yo tengo con mis sobrinos, o sea, no como que lo, lo, lo disocia rápidamente. Pero, por ejemplo, yo salgo con mis sobrinos, con mis hermanos, y ¿quién me ve, por ejemplo, con Juan José, o con Pupi, en la calle? Gracias a Dios que nos parecemos. Porque Juan José y yo parecemos dos melasas, abrazados, entonces, porque, o sea, con mis hermanos este se trato. Y a mí me gusta salir y disfrutar con ellos, porque, literalmente, o sea, yo salgo con mis, con mis familiares, hago Samy, y delante de ellos, yo soy Juan Esteban. Y ellos se lo gozan, y yo me gozo, y esos coros así me gustan. Sí. Yo soy muy full, full, full de los coros sanos. Sí, me encanta. De los coros sanos, donde todo el mundo, donde nadie está pensando en que voy a ligar con fulano, que voy a ligar con fulana, me encantan esos coros. Porque tú crees que para mí es muy difícil como agregar a otra persona de fuera al coro donde yo siempre estoy. ¿Por qué que no es lo mismo? No, es que te la ve. Porque no es que nosotros hagamos cosas malas, sino que yo tengo mi costumbre, mis amigos también tienen su costumbre, y cuando tú agregas a otra persona, ni siquiera nosotros sabemos cuáles son sus costumbres, ¿entiendes? Sí. Entonces se torna un ching complicado, y el compartir no es el mismo. No. Entonces, por eso yo siempre, me ven con la misma gente siempre, con la misma gente. A mí me encanta compartir contigo muchísimo. A mí me encantó. Me encantó muchísimo. Nos fuimos unos bugis, una vaina fuerte. Y mi familia, mi familia, mis amigos, toditos los muchachos lo saben, que un compartir con Juan Esteban es un compartir seguro, gozado. Me amo, porque yo me bailo hasta los años. ¿Entiendes? Y para mí lo que fue más lindo, que yo no lo voy a olvidar nunca, nunca, a mí me puede pasar lo que sea que me pase, pero yo no lo voy a olvidar nunca, jarabaco. Ay, no, se fue mucho, se fue mucho, se fue mucho. Eso yo no lo olvido nunca. Señores, es que literalmente, lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, tú lo compartiste en tus redes sociales, realmente nosotros disfrutamos tal cual la gente lo vio ahí. Sí. Y mira, que yo tengo videos, mira, que voy a compartir así como que imágenes rápidas. Yo tengo videos en el celular que yo no he compartido, de cuando hicimos el bautizo. Sí. Que fue chulo, fue al montero. Entonces, que todos bautizamos monteros. Y tú no te acuerdas. Mira, fíjate, que a nosotros nos dijeron, solamente hay un estimado de personas para poder montarlos en los bugis. ¿Tú te acuerdas? Sí. Y dije, yo dije, bueno, nos vamos todos. Nos vamos todos, no ni eso fue. Oye, nos vamos todos, aunque sea que nos montemos en el estimado de hermano, nos vamos todos. Gozamos mucho. Cuando llegamos allá, que yo me sentí tan bien, con el buen trato que nos dieron allá, que yo veo que hay muchos bugis para que todos nos montemos. Y yo, ay, señor, gracias, tú eres demasiado grande. No, y tú sabes lo cool que fue el hecho, por ejemplo, yo no había, en ese momento, yo tenía un tiempo que había dejado de tomar whisky. Y el papá de Asi, mi amor, nos bebimos un litro. Él nos dio un litro. Un doble black. Y mi amor, oye, ahora eso sí, mi amor. Llegamos feo, porque yo me desvestaba. Un boli. Yo le parecía, yo le parecía a David, que era David, que estaba conmigo. Y yo decía, compadre, estoy feliz. No, 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 espérate. ¿Tú sabes que estaba Ale? Ale estaba, Ale estaba bajado. Ale estaba chocando con todo. No, 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 y Karen Cantina. Esteve, esteve, esteve. Y cuando yo vi que dieron el bug, esteve, digo yo, no, quítelo, quítelo. No, pero fue todo, tenemos que volverlo a repetir. No, no, no. Y mira, aquí yo me estaba escribiendo por ahí. Tenemos que cuidar para que vayamos a la Bacoa. Ay, sí. A mí me encantó ese río. Concho, lo mejor del trayecto de los buis fue parándome el río. Sí, vaya cuadrado para que vayamos, volvamos a ir. No merecemos otra experiencia. De verdad, de verdad, de verdad. Sí, mire, mire, y aquí no hay pose. Por lo menos, este que está aquí, bueno, ahí es así. Pero yo no tengo esa, yo no tengo esa costumbre como de que, di, que planificar el posteo, planificar la foto como voy a hacer. Tuvo un momento que lo hacía así y me jarte. Sí, es cáncer. Y me jarte. Después, por ejemplo, yo recuerdo que Carlos a veces me preguntaba, dice, ¿y qué? ¿Pero no subiste la foto de la ropa? Y yo, ay, tío. O sea, porque yo subo, yo subo. Se hace un niño, y yo, ay, tío. Yo subo la foto, yo subo la foto que me, que me suena. Se me suena un momento aquí, hace mala como sea. O sea, de verdad, porque es que yo a veces pienso que, no sé si te pasa, que ese mundo de las redes, cuando tú montas el alter ego o el personaje para las redes sociales, va a llegar un momento que ese personaje, la gente va a querer ese personaje y no te va a querer a ti. Exacto. Entonces, yo prefiero mil veces que la gente me quiera o me odia como soy. Por eso también que me dicen, de que, ay, pero tu Instagram, tú no lo tienes muy elaborado. Que mira cómo tú subes las fotos, tú no vas a tirarte fotos profesionales. No, es que mira, yo no soy de la gente, de que yo tengo que tener un estudio obligatoriamente para yo subir una foto. No, si yo estoy aquí sentado contigo, si tú y yo también el content allá afuera sentado conversando. Y yo tengo que tirarme una foto contigo ahí porque me surgió en el momento. Yo me la voy a tirar mi foto. Aunque yo me hago una foto de estudio, yo soy igual que tú. O sea, aunque yo me hago una foto de estudio que suba para mi cumpleaños, whatever, para cualquier ocasión especial. Pero, ¿cómo que? ¿No, qué? Mira, y oye, señores, yo estoy en mi oficina. Una de las partes que yo trabajo aquí, en Acento, es todo lo que tiene que ver con el branding, con el contenido, ese tipo de cosas. Y uno sabe que sí, que no. O sea, y que hay que mantener un branding, una imagen y demás. Pero a nivel de blog personal, o sea, a nivel de una red personal, yo creo como que la gente ya sabe que toda esa mierda es ficticia. Y que no es eso. Que lo bien que se siente, que las personas se identifiquen contigo como normal. Sí. Y que yo no tengo que hacerles ver a ellos que yo soy como qué. No, eso es igual que, por ejemplo, mi platillo favorito, una de las cosas que yo más cocino, es arroz con huevo. Y mira que yo cocino de todo, pero bueno, tú lo sabes. Y mira que me gusta. Mira, me gusta el arroz con huevos, pero el huevo revuelto con tomatito, cebolla, sopita. Me gusta como ceja. Y aguacate, me encanta. Sí, a mí me encanta como ceja. A mí me gusta. Y yo no sé de la gente, ah, no, que yo no como. Mira, yo soy muy, no es que soy muy delicada para comer, porque yo lo que me vas a comer no chuchería y vaina así. Es muy raro que tú me veas a mí, que comiendo como todo el mundo normal, de cada toda mi comida, como van. No. Yo ahora mismo, yo me levanté y yo no me he desayunado. Y mira, y son las 3 de la tarde. Y yo no, lo único que yo he tomado hoy, lo único que yo he tomado hoy es el agua que a mí, que yo fui a buscar a la cocina y la que me llevaron allí más nada. Y tengo el estómago que ya mi cuerpo me dice que tengo que comer, porque hasta la cabeza me duele. Qué fin. Son así, son cosas que. Yo estoy haciendo fasting hoy, pero yo lo estoy haciendo por conciencia, porque los días de pierna yo hago fasting. Oye, ahora mismo se me antoja, ¿tú sabes lo que se me antoja? ¿El qué? Como un zancocho. Ya. Con aguacate. Oye, y cuando uno está haciendo fasting para que la gente entienda. Como uno lo condimental. Yo estoy haciendo ayuno intermitente. Lo hago dos veces a la semana. Y ella está mencionando todo eso. Y tú sabes que cuando uno llega a la hora ya donde te hay que romper el ayuno, a uno de unas cosas como un temblor. Ay, sí. Mira, mira, mira. Ay, sí. Entonces tenemos muchísimas cosas faltadas para estar ayuno. Ay, sí, miren, digan, ella lo dijo que no vamos a ir para Jarabacoa. Vamos a ir para Jarabacoa. La de teteo, teteo. Necesitamos otro buggy nuevamente. Sí, sí, sí. Y de verdad, de corazón fuera de coro. Mira, a mí me encantan los coros sanos. Sí. Esos coros, incluso cuando va una gente que va como con el, cuando yo hablo coros sanos, para que la gente me entienda, que nadie vaya con mente a, sino que todo el que llegue, que todo el que llegue, llegue, que vaya dispuesto a disfrutar. Tu familia me encantó. Ah, no, no, no. No sé. Los hermanos me dicen una cura. Perdón. Tu familia me encantó. Mis hermanos son una cura. Porque ellos van a disfrutar. No van, ni cada vez, dependiendo que sea, lo que no se sienten, comparten, se ríen, gozan, disfrutan. Me encanta. Ay, me gusta. Lo que a mí no me gusta mucho del coro es que, que esto, esto es un detalle que, que, eso, miren, coro, está bien que, por ejemplo, digamos, grabamos un ching, hicimos un tiktok, una vaina, pero vamos a soltarlos. Eso te prohíbe compartir, eso te prohíbe disfrutar en un momento. ¿Por qué todavía estás disfrutando cuando uno lo boogie? Porque esto nadie lo necesita. Y que no vea señal, more. Y tampoco porque no vea señal. Y no se grababa, pero grababa. Graba pues ya, no podía subirlo a Instagram, no podía, porque no tenía dinero. Y los que se subieron a Instagram, después que bajamos. Después que bajamos, exactamente. Pero esto, en los coros, limita mucho a que tú puedas compartir, a que tú puedas disfrutar. Claro, porque a veces hay uno grabando y tú diciendo la palabra mal a la vida que la del burro. No tan solo eso, sino que, eso es lo que tú dices, que hay personas que planean. Hacer el qué. No es adivinar. A mí me gusta y me lo voy a adivinar. A mí me encanta. A mí me encanta, no dice que planifica mucho. Ah, mira. El planificación es, ¿para dónde vamos? ¿Para Santiago? No, mira, yo lo digo claro, mira, yo lo digo claro. Yo llamo Rambino. Yo te llamo Steven. Tú a ver, a ver si me lo coge. Steven, vamos a bajar a Bacoa. Vamos a ver. Deja ver que Steven me va a decir. Vamos a ver. Ojalá él me lo coge. Eso es gripe. Sí. No es gripe, no es más. Ah, tía. Te lo tienes que coger porque tú te estabas llorando y tú estabas bloqueado. Ojalá él me lo coge. Concha, la me pica la galán. ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Steven, bueno, yo quiero ir a bajar a Bacoa. ¿Cómo quieres ir a bajar a Bacoa? Yo quiero que tú vayas conmigo. ¿Pero cuándo? ¿Qué tú vas a hacer el fin de semana? El fin de semana no es nada bien. ¿Pero te apunta por si acaso? Para el punto de la bajar a Bacoa. Tú y yo vamos a bajar a Bacoa. ¿Pero con quién? Tú y yo. ¿Cómo que tú y yo? Tú y yo. No, es que... ¿Pero para ti arrope ya? Sí. No, mija, mira, yo te voy a decir algo a ti Oye, tú diciendo eso, yo creo que está bien Dime No, 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 Steven, no es una broma, ya está diciendo No es una broma, mira Estamos hablando y ella me dice Ah, que si yo llamo a Steven, se apunta para la vacuna Estamos hablando Me encanta, tú estás viendo Ay, mi amor Y grabado Lo mandaron a callar Steven Yo estoy en un, estamos grabando un video para YouTube De Juan Esteban Entonces estuvimos hablando de los cobra usanos Y todo eso Entonces yo le dije Yo le dije a Juan Que yo te iba a llamar a ti Para ver que tú me decías Si iban a parar a Bacoa Y ahí me di cuenta Que tú lo eres Bueno, yo siempre me he dado cuenta ¿Y qué fue? ¿Qué? ¿Esteban? ¿Steban? ¿Esteban? ¿Esteban? ¿Se colgó o fue? Sí, estás reconectando Bueno Que yo te digo Que ellos son así No, Steven es Atoa No, Steven conmigo es Atoa Atoa, ya me doy cuenta Hay que hacer un cocoró bien Sí, bien Mira, me está llamando Dale Dale Oye, Steven Oye, Juan Esteban que te habla Nosotros estamos grabando un video Y estamos haciendo anécdotas De cuando nos fuimos a Aravacoa Y ella dice Para que tú veas Que Steven es Atoa Y es de lo mío Yo lo llamo ahora mismo El producto si quiere Y para Aravacoa El fin de semana Y él se anota Y eso fue lo que ella hizo ¿Qué es de contar? ¿Sabes lo que pasa, Juan? ¿Qué pasa? Que han sido varias veces Que yo invité a Juan Ashley Para lucrar ellos solo Y no se atreve a ir Entonces que me venga Claro que sí Yo no te he dicho Que nos vamos Cuando nos fuimos Para la burbuja del amor ¡Ay! ¡Toma! Pero, pero tú sabías Tú sabías que para allí Vas a Armin la prima mía Conmigo Si esto solo ¿De qué te quedas tú? Yo hubiese ido, Sufana Ella no creo Cuántos risones Jurísimos de punta cara No me van a invitar a mí Para que tú vayas conmigo Yo voy a ir contigo A todo lo que tú quieras contigo Setia A mí me importa Ya No te estoy diciendo Que yo voy a ir contigo Contigo Podemos y no los merecemos Claro Es más Yo voy a hacer testículos de eso Que se le aboyan Que se le aboyan Mira Steven Ella te mandó Un fundazo fuerte Hoy en SPK ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tú lo habías ahorita Tienes que decir que sí Dí que sí Que no es malo Es que yo no entiendo ¿No? Yo no entiendo Yo no entiendo Lo que tú te ramas Yo no estoy tramando nada Ella fue que salió de la nada Con una petición al aire Dí que sí Que no es malo Es que no Es que yo no tengo Que está diciendo Que yo no sé qué Yo tengo que ver qué No es malo Manito Llévate de mí Que tú sabes Que yo por ti Tú sabes que desde el principio Yo soy puro Tú nada más tienes que decir No es malo No es nada Que tú no puedas Es que no Es que no Porque Yo soy puro Escucha cosas Sí Ya lo dolió Lo puede decir No está grabado Ya está bien Esteban también Esteban también O esteban Dime Está grabando Tú sabes lo que hizo A mí que me importa Tú sabes lo que hizo Esa niña ¿Qué hizo? Tú sabes Que esa niña La cuido yo muchísimo Cuando está en mi casa Y se quiere ir tarde Yo la acompaño allá afuera Y hasta que me llega a subir No me voy de ahí Ni nada Andábamos Para un envío Unos amigos míos Y pues la niña Ella dijo Que se tenía que ir Porque la fueron a buscar Pues yo no sé En qué fue Que ella Agarró Y cuando la vinieron a buscar Y yo no se despidió de nadie Yo me despedí Que tú estabas hablando Con otra gente No tiene Pregúntaselo a Reina Claro que sí Y yo le dije Al amigo mío Ponte en el medio del carro Que me voy a bajar Y así mismo lo puse Y le dije Yo amo Que no te pongas Tú no me ven Y me pides Y te despides Y te despides Me despides Cada santo ¿Eh? Claro que yo me despedí De ti Ay tú eres mentiroso Steven Mira Espera Si tú no me estás Hecho así Yo no salgo del carro ¿Cómo así? Pero que yo dije Yo te Oye tú estabas hablando Y yo dije Me voy Entonces yo saludé A esta reina Y al muchacho Que yo llevé Al lado Y yo te dije Steven me voy Christian me voy ¿Qué tú quieres? Entra yo por la Christian que está ahí Que también Christian lo dijo Dije Claro que sí Ay Steven Espérate Espérate Steven La llamada no fue para pelear ¿Oíste Steven? No La llamada fue Pendulzame Para que yo diga Que es la buena Que ella dijo Ay no Ay no Mira si tú quieres Mira tú La decisión Que tú tomes No Tranquilo No 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 Steven Literalmente Puedo Échalo para acá Así Literalmente Steven Ella está hablando Cosas muy lindas De ti Y me dijo Tú vas a ver Que yo lo llamo Y si le digo Que vamos a pasar Abacoa Él va No Porque de ahí Vaya Yo voy Y ella sabe Que yo voy Pero ella venía A decirme Que es un parado Con los ojos Todos solos Eso no se lo creo Yo ni porque La vaca es buena Está bien Está bien Tú vas Tú estás viendo Señores Es que estoy Demasiado sano Es que yo Yo sé lo que Esto me ha hecho Ella a mí Steven Yo estoy grabando Esto Es una entrevista Que estoy haciendo ¿Y qué importa? Ya Ya Tenemos que hacerle Un teteo Juntos Esa es entrevista Esa es una entrevista Lo que tú Tienes que saber No Porque esto Es para mi canal De YouTube Se lo voy a subir Yo así Cruito Tú vas a ver Hasta esto Yo dije Cruito Así va a salir Bueno Pues ya tú sabes Si es el dolor Dejar a Abacoa Tú puedes Saber Si tú sabes Que yo soy adora Ah Tú No con tiempo No con tiempo Lo que pasa es que El papá de Ashley Y yo cumplimos Un año casi cerca Ella lo va a llevar Para una villa Y yo no va a llegar ya Tú va para la villa También ¿Va a salir? Yo voy Ay qué fino Ay gracias Gracias Qué fino Lo que importa es el detalle El detalle Con Steven se goza Steven es bueno Lo bueno Va a me bautizo allá Va a me bautizo La sal 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 Pero tú estás brillando demasiado Para estar salado Es lo que yo veía Deja de fingir Fingidor Que tú estás brillando Tú estás brillando demasiado Para estar salado Yo brillando Claro Es que yo no veo Lo que ustedes ven afuera Mi niño Al revés Tú disfruta Lo que nosotros vemos No Porque es que Yo vivo En mi mundo En mi burbuja Ay qué fino En tu burbuja A lo estilo Así Bamboni Tienes que aprender Muchas cosas ¿Eh? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Está viviendo A lo estilo Bamboni En tu burbuja Está bien Yo te voy a llamar Cuando terminemos Está bien Está bien Está bien Señores Esto empezó Color Almente Terminó Color de hormiga ¿Por? Estima Una cura Sí 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 Hay una Muy sanita Amistad De verdad No 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 es porque Uno lo está diciendo Así Para que la gente Dique O pienso Algo Pero es real Steven y yo Que la verdad Yo creo que Cuando yo vaya A tener una pareja No me va a conocer Como me conoce Steven Wow Eso es mucho Sí Porque que Steven Comparte conmigo Una amistad muy linda No, no Y te voy a decir algo Cuando yo conocí a Steven O sea Yo aquí En el periódico O sea Ya Era para un diciembre Se quería hacer Como buscar a una persona Que pudiera armar Una cena de navidad Rápida Y con bajo costo Y yo comencé Al director del periódico A todo el mundo Miren este muchacho Miren él hace eso Y ahora ya le apareció En cámara Cuando comenzó a aparecer En cámara Y yo Mírenlo 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 Ese muchacho Él hace esto Por ese muchacho Esto Esto Y yo le decía Todo vídeo de estilo O sea Que lo que hay Regatina Con la vaina Chancho Para mí Para mí Decirle un día Ven Que yo quiero Conocerte Entrevistarte Periodísticamente Para ver lo que la gente Lo que tú eres Porque concho Qué ingenio Tú salí con cosas coloquiales Pero se ve que son Metódicas Y yo me maravillé Con esos muchachos Tú te has puesto Tú te has dado cuenta Perdón Que en serio La palabra Que mayormente Tú eres No es que tú No seas tú En ambos ámbitos Pero tú A nivel de amistad No eres igual Que a nivel De pareja De pareja No A veces Son dos mundos Como muy diferentes Distintos Y son Y son Personalidades Totalmente diferentes A lo que yo me baso Cuando yo te digo Que Steven Me conoce más Me va a conocer muchísimo Más en esa parte Es porque Steven Al igual que Alex Han estado conmigo Steven sabe Mis expresiones Steven sabe Cuando algo A mí no me gusta Cuando yo me siento Incomodada Antes de yo Hacer una actividad O antes de yo Hacer una actividad Lo primero que Steven Me dice No te estreses Por nadie Y me lo dice Yo lo que quiero Me lo dice Un día antes Si mañana Tú vas a estar Con tu estrés Y tu vagina Me lo dice Desde ahora Porque yo Mira Yo me bloqueo Y lo bueno De los muchachos Es que ellos saben Que yo soy tan exigente Tal vez Yo soy una persona Que sí Que a mí me gusta Dejar todo para último Porque me gusta Trabajar bajo presión Porque si no bajo presión Yo no funciono Entonces cuando llega El momento Tengo todo encima Pero lo soluciono Pero tengo todo encima Entonces me bloqueo Yo no bloqueo a nadie Y a todo el que haga Aunque sea Una mínima cosa mal Ya yo estoy No es así que se hace Y tú sabes Que no es así que se hace Entonces me estás agregando Más trabajo Y todo el mundo Está tan claro conmigo Que ellos Cuando estamos haciendo Cualquier tipo de cosa Ellos no No se me acercan No me dicen No me dicen Ashley Mira No todo el mundo Resuelve su cosa Porque saben Que yo me he hecho Todo lo de todo el mundo Encima Ya Me encanta Todo lo de todo el mundo Me lo he hecho encima Bueno Cada quien tiene su personalidad Y así es la vida Señores Esto ha sido una conversación De dos partes Porque hicimos 24 minutos Y ahora 31 minutos Señores Esto es grande Y agregamos a Steven Que esto sí surgió muy bueno Sí Tenemos que hacer un vlog Bien provecho Diablo sí Porque no tan solo Vamos a ir para los boogies Quiero tirarme de los parapentes No Yo me tiro esa página Yo una vez me mía arriba Te mía Sí Me mía Fue Jajaja